En relación al patético simulacro de atentado de ayer, yo estoy no contento, contento es una palabra demasiado grande, demasiado importante, estoy conforme con el hecho de que no te hayan matado. ¿Sabes por qué? Porque si te hubiesen matado, cuando los cavernícolas que te siguen te hubiesen declarado mártir, seguramente, y vos no sos una mártir, vos sos una corrupta, una corrupta que está siendo juzgada, a la cual un fiscal que no llegaste a matar, gracias a Dios, te ha condenado, o estás ya, digamos, recorriendo el camino y te la ves venir, y por eso estás auto-victimizándote dramáticamente y patéticamente, yo estoy conforme, porque la idea es, vos tenés que cumplir con tu condena primero acá en este mundo, espero que vayas, que seas condenada, que es lo que te mereces, que vayas a la cárcel, a una cárcel común, no a una presión domiciliaria, como hicieron con los militares, que no haya descuentos, y que después de haber hecho las cuentas con la justicia en este mundo, te presentes, cuando te presentes ante Dios, te acuerdes de que ahí no valen coimas, ni bolsos remoleados, ni matar a testigos, o cosas por el estilo, vas a tener que hacer las cuentas claritas, con el Dios que todo lo ve y todo lo sabe, vas a terminar probablemente en compañía de tu marido, porque sos igual o peor que Él, así que las cosas están bien así, las cosas están bien así, el Señor sabe por qué hace las cosas y tiene un diseño para todo. Mi bendición al gran pueblo y noble argentino, no a los traidores.